Hola, soy Asus, un nuevo vídeo. Hoy os vengo a explicar un poco lo que pasa con la serie... Me estoy riendo porque yo llevo ya varias tomas. Lo que pasa con la serie de Geojo Bizarro Ventius e Isohoun, que me estáis preguntando mucho cuándo va a seguir, que cuándo vuelve, no sé qué, me estáis haciendo peticiones sobre el juego. Lo he dejado por los comentarios también, pero lo voy a explicar en un vídeo para que quede más claro. Desde un principio... O sea, un poquito antes de verano, que por eso también he estado más inactivo, se me estropeó la Play 4, ¿vale? Tengo un problema con la salida de vídeo, entonces no puedo grabar, no puedo jugar, no puedo hacer prácticamente nada. Entonces, pues, ha estado parada la serie. Me está costando mucho terminar esta serie, ahora que os tengo cuenta. Me está costando mucho, pero eso, va a tener un parón. Hoy la voy a llevar a reparar, a ver si hay alguna solución, hay suerte. Otra cosa también, a ver si me lo puedo permitir, porque ya sabéis que... Todas mis limitaciones actualmente son por temas de dinero, básicamente. Y por eso, mientras tanto, pues voy a seguir subiendo The All Star, que es The Play 3. El Astral Chain lo sigo subiendo, que es The Switch. Y no sé, seguiré subiendo más cosillas así en otras plataformas. A lo mejor traigo alguna cosa que tenía pendiente de la Xbox, a lo mejor el Note 2 Generations, que no hay pendiente, que ya tenía toda la saga de The Storm en mi canal. Y poco más. Es un vídeo explicativo, muy cortito. Y es eso. Hasta que no tenga la Play, pues, obviamente, no puedo jugar y no puedo terminar la serie. Pero, os aseguro que acabará volviendo. Eso sí es... Es seguro. Entonces, paciencia. Hoy creo que se subirá por la noche una petición del Storm 4, que tampoco puedo hacerlas, obviamente. Simple y no puedo. Y, pues eso. Seguiré con las de The All Star. Dejad en los comentarios de los vídeos de The All Star vuestras peticiones. Recordad que podéis elegir el escenario, los trajes y demás. Y... Voy a hacer un poquito de spam. Bueno... Voy a empezar una serie del Pokémon, del Pokémon Zafiro. ¿Vale? Lo expliqué en el vídeo de mi experiencia con Pokémon. Y... Ya sé que no voy a tener mucho apoyo, porque... Digamos que el contenido... El público que tengo es un público muy específico para un contenido. Pero, como expliqué en ese vídeo, el Zafiro fue el juego que más he jugado de Pokémon, me da a mí. En plan, hay veces que me lo he pasado. Y... Yo no lo... No lo... No lo jugué en español. Lo jugué pirata. En una versión entre inglés y japonés. Entonces, pues voy a subir la serie. Jugándolo por primera... Yo no me sé la historia del Zafiro. Jugándolo por primera vez en español. Y, bueno, pues contando experiencias y anécdotas de cuando lo jugué hace muchísimos años. Ya habrán pasado... 15 años, me parece a mí. 15 años. Y puede ser una serie bastante interesante. La voy a subir igualmente, porque es una cosa... Es un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo. Que sinceramente lo quiero tener en el canal. Aunque sea para mí solamente. Pero, eso. Si lo queréis disfrutar, pues ahí lo tendréis. Supongo que haré lo típico de poner el nombre de suscriptores. O sea, los nombres de los suscriptores se los pondré a algunos Pokémon, supongo. Aquí en vez de comentarios y veo que apoye y demás. No sea Nuzlocs ni nada de eso. No quiero que... O sea, quiero disfrutar de la historia. Quiero contar mis anécdotas. Quiero disfrutar del juego viendo. Quiero ir con presiones. No sé si a lo mejor sí que si me lo debilitan, ya no lo uso y lo doy por muerto. Pero bueno. Lo dicho. Lo de poner nombres de suscriptores, pues obviamente sí. Si veo comentarios. Y si nadie comenta y si nadie apoya, pues lo haré a mi manera. Así que nada. Eso es todo. Más juegos arcade. Puede que traiga más juegos viejos. Lo que pueda traer va a ser con el móvil en un emulador. Que es un poquito triste. Pero como os digo, mis limitaciones son todas económicas. Y poco más. Podéis dejar vuestras peticiones. Si tenéis pensado alguna idea. Tenéis alguna sugerencia de algún juego que pueda subir. De Play 3 de Xbox 360. O bien de alguna consola más retro que pueda emular. Pues me lo dejáis en los comentarios. Así que nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chau.